Hola naturalistas, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy es muy especial para mí. Trata solamente de una especie. Es distinto en parte por eso, porque solamente voy a mostraros una especie. Pero es una especie nueva que nunca había grabado y que me ha sorprendido mucho encontrar aquí. Es una especie de ave que es relativamente común, o común, pero que no es nada fácil de ver, es bastante tímida. Y además es típica de zonas de marjales, zonas donde hay bastante agua, zonas acuáticas. Sin embargo aquí la he grabado en medio del secarral mediterráneo, en un barranco, donde quedan unas manchitas de agua, pero además es que estamos en el año más seco desde que yo vengo aquí, desde hace casi 25 años. Solo la había visto hace muchos años, la vi en un par de ocasiones. Supongo que si os movéis por zonas de marjal y tal, alguno pues la habrá visto, digamos, bastantes veces. Pero yo no la había visto más que un par de ocasiones. Me ha sorprendido mucho verla aquí. Los ornitólogos seguro que ya sabéis de qué ave se trata. Es un rascón. Un rascón que probablemente está en el límite de su área de distribución. Porque ya os digo que esto es súper seco. Imaginaos que esto es más o menos así. Y en unas pequeñas zonas donde hay agua, ahí lo tenéis. De acuerdo, has grabado una especie nueva. Es chulo y mola un montón. Pero, y si además esa especie la grabas con un comportamiento chulo, un comportamiento típico de ese animal, pues esto es lo que grabé. Un momento. ¿Os habéis fijado? ¿Lo habéis visto? El rascón no solamente está pescando, sino que en estos vídeos no se está comiendo el pez. Se lo está llevando. Estaba súper contento cuando revisé los vídeos. No solamente había grabado el rascón, sino que además tenía vídeos chulos pescando. Y además tenía esto, un comportamiento de cría. Y es que efectivamente el rascón había criado. Había conseguido en una pequeña mancha de agua, en medio de una zona inhóspita para esta especie, criar. Y habían dos polluelos. Si todo esto no fuera suficiente, que ya por sí solo pues estaría súper contento. Además, pude grabar cómo el rascón cebaba a los pollos. Una semana más tarde, volví a grabar uno de los polluelos de rascón. Estaba cambiando el plumaje y estaba aprendiendo e intentando pescar. Buenas noticias. Luego llegaron las lluvias y ya no pude... Tuve que quitarla, por suerte, quité la cámara a tiempo. Y aquella zona se inundó. Y se amplió un poco la zona por donde se podían mover los animales. Así que nada, espero que hayan sobrevivido y que sigan por ahí. Y espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo, no os lo perdáis, será sobre los vecinos del rascón. Toda la serie de animales que visitaron aquel charco, porque era un charco, durante tres semanas que estuvo la cámara. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!